Este día, la Iglesia Católica celebra la canonización de los Beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Angelo Giuseppe Roncalli, conocido como Juan XXIII, el Papa Bueno, nació en el pueblo de Bérgamo, Italia, en 1881. Fue el primer hijo varón de los campesinos Mariana Masola y Giovanni Battista Roncalli. A la edad de 11 años, ingresó al seminario de Bérgamo y a los 15 años empezó a escribir su diario del alma, mientras que a los 22 obtuvo el doctorado en teología y fue ordenado sacerdote en la Iglesia de Santa María de Monte Santo. Celebró su primera misa en la Basílica de San Pedro. Estudió Derecho Canónico y ocupó el cargo de secretario del Obispo de Bérgamo. También fue visitador apostólico de Bulgaria, administrador en Grecia y Turquía, así como nuncio en París. Roncalli fue el precursor del cónclave Vaticano, quien en ese entonces tenía 77 años de edad, quien asumió el máximo cargo dentro de la estructura jerárquica del catolicismo y quien impulsó el XXI Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica. Pontificado que se distinguió por haber convocado a la modernización de su iglesia mediante el histórico y reformador Concilio Vaticano II. Su planteamiento en cuanto al ecumenismo fue la tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. En su discurso inaugural del Vaticano II, el 11 de octubre del año 1962, Juan XXIII destacó que la asociación de los diversos concilios hasta ahora celebrados tanto los 20 concilios ecuménicos como los innumerables concilios provinciales y regionales, también importantes que proclaman claramente la vitalidad de la Iglesia Católica y se destacan como hitos luminosos a lo largo de su historia. A lo largo de su papado, Roncalli escribió las encíclicas Pazem in Terris en 1963, Mater et Magistra en 1961, Gratia Recordatio en 1959. Además, los principales documentos que heredó el pontífice italiano están Gaudet Mater Ecclesia en 1962, enfocados en la eclesiología, Ecclesia Christi Lumen Gentium en 1962, centrado en la evangelización, y La grave obligación de todos en 1959 sobre los medios de comunicación. Murió el 3 de junio de 1963, mientras que en el marco de la beatificación Juan Pablo II describió a este pontífice como el papa que conmovió al mundo por la afabilidad de su trato, que reflejaba la singularidad de su corazón, quien fue beatificado el 3 de septiembre del año 2000 por el papa Juan Pablo II. Karol Wojtyla nació el 18 de mayo de 1920 en un pueblo de Polonia cercano a Cracovia. Fue el menor de los tres hijos del matrimonio integrado por sus padres. Su madre era una ferviente católica y se las arregló para que su hijo naciera cerca de un templo, pues quería que lo primero que oyera su hijo fueran los cánticos a Dios. Y su padre, un suboficial del ejército polaco, quien lo guió en el camino de la fe y el amor cristiano. Al culminar sus estudios de educación media, se destacó como ajedrecista. Luego se matriculó en la Universidad Hagellónica de Cracovia y en una escuela de teatro. En cuanto a su crecimiento espiritual, fue Jan Tiranovski quien le dio a leer a San Juan de la Cruz y quienes se conocieron en el año de 1940. Poco después, en 1943, ingresó al seminario clandestino que había fundado Monseñor Adán Estefan Safija, quien en ese momento era el cardenal y arzobispo de Cracovia, y fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 en la capilla privada arzobispal. Luego se trasladó a Roma para asistir a los cursos de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Angelicum, donde obtuvo el doctorado en Teología con la tesis El acto de fe en la doctrina de San Juan de la Cruz. Tiempo después, el Papa Pío XII lo consagró como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia el 4 de julio de 1958, y el 29 de mayo de 1967 fue nombrado cardenal, lo que lo convirtió en el segundo más joven de la época con 47 años de edad. Para su pontificado, el 16 de octubre de 1978, fue elegido como sucesor de San Pedro, adoptando el nombre de Juan Pablo II, convirtiéndose con 58 años de edad en el papa más joven del siglo XX y en el primer no italiano desde el neerlandés Adriano VI. A lo largo de sus 27 años de pontificado, nombró un total de 232 cardenales. Wachtila impulsó un estilo descusado al desechar la silla usada por sus antecesores y así mostrarse en público al nivel de la multitud, mostrando simpatía por los niños y adolescentes. Debido a sus múltiples viajes al extranjero, fue conocido entre los medios de comunicación y en particular en América Latina como el atleta de Dios, el caminante del evangelio, el papa viajero y el papa peregrino. Mientras que en el año de 1981, un hombre con nacionalidad turca disparó contra el papa, mientras éste se desplazaba por la plaza de San Pedro en un vehículo abierto. Dos años después, el pontificio lo visitó en la cárcel y conversó con él y le otorgó el perdón. Dicho atentado motivó la construcción de un vehículo especial que fue popularmente bautizado como el Papa Móvil. Asimismo, se destacó por su cercanía con los jóvenes, pues fue el fundador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas en Roma en varias ocasiones, también celebradas en Argentina, España, Estados Unidos, Filipinas, Polonia, Francia, Canadá, Alemania y Australia. Además, pidió perdón por los errores cometidos por la Iglesia Católica, entre ellos el del científico italiano Galileo Galilei, a quien la Inquisición le hizo retractarse de sus teorías heliocéntricas. Tras una fractura en el cuello del fémur, su salud empezó a ser objeto de numerosas especulaciones debido al deterioro físico sufrido y a su avanzada edad, que se incrementaron hasta su fallecimiento. Murió el 2 de abril del año 2005. Minutos después, fue anunciada la noticia a las personas congregadas en la Plaza de San Pedro y al mundo entero. Sus últimas palabras fueron, Déjenme ir a la casa de mi padre. Fue beatificado el 1 de mayo del año 2011, por Benedicto XVI, pronunciando, el venerable siervo de Dios Juan Pablo II, Papa, de ahora en adelante, sea llamado Beato. San Juan XXIII Reza por nosotros, para que no nos limitemos a llorar la oscuridad, sino que encendamos la luz, llevando a todas partes a Cristo y rezando siempre a María. Amén. San Juan Pablo II Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos al lado de María, enciende en todos nosotros la bendición de Dios. Amén. Amén. Amén.